¡Stitch! ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 Estás castigado, caballerete. A los de su especie, más vale no hacerles enfadar. ¡Tú pichita! Porque, ¿quién sabe cómo puede reaccionar un experimento? ¿Soy una mariquita? Lino y Stitch, de lunes a viernes a las 3 menos 25 de la tarde, en Disney Cinemagic. ¡Gracias!